El lípido de siempre quedó ser y dan orgullos plácidos las olas a sus pies cuando a sus callas de bocudor esclavo lleno de admiración esta es la linda tierra que busco yo es con el que la hija la hija del mar y el sol 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 del mar y el sol